La vacunación avanza positivamente en los municipios como Zarzal, Bugalagrande, Trujillo, Andalucía y Río Frío. En nuestro recorrido por el Valle del Cauca conocimos el balance de la inmunización en esos territorios. Trujillo es uno de los municipios del Valle que fueron priorizados por parte de la Gobernación del Valle en una jornada masiva de vacunación contra el COVID en el mes de julio. Actualmente presentan un avance en la inmunización, habiendo aplicado más de 9.000 primeras dosis. El municipio de Trujillo Valle a la fecha ha recepcionado 16.782 dosis de biológico para vacuna contra COVID-19, de las cuales 11.789 fueron asignadas para primeras dosis y 4.993 asignadas para segundas dosis. Se han recibido 1.400 dosis de AstraZeneca, 700 dosis de Janssen, 5.096 dosis de Moderna, 2.616 de Pfizer y 6.970 de Sinovac. Trujillo Valle ha logrado un trabajo mancomunado desde la Administración Municipal a través de la Dirección Local de Salud, En articulación con la S-Hospital Local Santa Cruz, teniendo en cuenta la depuración de las bases de datos, el municipio tiene un cumplimiento de porcentaje de aplicación de la vacuna contra COVID-19, de acuerdo a la base de datos del CISBEN del 78% y de acuerdo al DANE del 50%. En el municipio de Andalucía se adelanta la vacunación para mayores de 18 años y mujeres gestantes. Además, se está garantizando las segundas dosis de Sinovac. En este momento, en el municipio de Andalucía, hemos aplicado 7.318 primeras dosis, de segundas dosis hemos aplicado 2.986, hemos aplicado únicas dosis que corresponden al biológico de Janssen, 1.717 dosis, para un total de 9.035 personas vacunadas hasta el momento, en porcentajes tenemos una cobertura del 20.70%. En este momento tenemos en existencia vacunas correspondientes a la farmacéutica AstraZeneca, estamos aplicando para mayores de 18 años de AstraZeneca. Tenemos dosis de Pfizer, pero estas dosis de Pfizer son únicamente para mujeres gestantes y menores de 18 años con alguna comorbilidad. Y tenemos segundas dosis de Sinovac. En Bugalagrande la vacunación avanza en el Hospital Municipal San Bernabé. Actualmente se adelanta la inmunización para niños y jóvenes entre 15 y 17 años con agendamiento, que se puede realizar de 7.30 a 11.30 de la mañana. Hemos recibido 20.779 a la fecha, hemos aplicado 19.514. En existencia en Cava tenemos un total de 1.260 entre la marca Pfizer y AstraZeneca. De Pfizer tenemos 599 y de AstraZeneca tenemos 661. Bueno, las Pfizer están para la población de entre 12 y 17 años con comorbilidades y para las embarazadas a partir de la semana número 12 hasta los 40 días de estar lactando. En el municipio de Zarzal actualmente se han aplicado 16.465 primeras dosis y 9.748 segundas dosis, avanzando de forma positiva en la vacunación. Igualmente del biológico de Janssen se han aplicado 103 dosis. Vamos muy bien, ya vamos iniciando a la siguiente etapa, que es los mayores de 15 años en adelante y nos ha encantado, nos ha dado mucha alegría ver cómo nuestro agente joven participa y acude masivamente a la vacunación. Eso nos ha facilitado poder preparar nuestro municipio para la reactivación económica. En el coliseo de nuestro municipio hay un punto de vacunación, de igual manera en el hospital, en los puestos de salud, de los corregimientos, está llegando a todos los corregimientos también y a los puestos de salud para que de esta manera no evitemos las aglomeraciones. Evitar a la comunidad a que se vacunen y cumplan con todo el esquema. Claro que sí, necesitamos continuar con la reactivación económica, como necesitamos bajar esas tasas de mortalidad y de igual manera necesitamos continuar trabajando. La vacunación es el camino. Actualmente en Río Frío está autorizada la vacunación de 12 a 17 años. Esta vacunación se realiza sin agendamiento y por orden de llegada en el hospital Kennedy con la vacuna de Pfizer. Esta jornada inicia desde las 8 de la mañana a 12 de la tarde y de 1 y 30 a 3 p.m. Solo se está aplicando primera dosis. Actualmente también se están inmunizando a las mujeres gestantes con la vacuna de Pfizer. En los próximos días llegaría la vacuna de Moderna.